Saludos, en esta ocasión vamos a hablar sobre las causas de desheredación, ese tema que tanta curiosidad y controversia ocasiona. Les cuento que el Código Civil va a dividir las causas de desheredación dependiendo de qué tipo de heredero estás desheredando. Vas a ver que vamos a estar hablando de las personas que son legitimarias, los herederos forzosos, herederes forzosos, que ya sabes que son les descendientes, les ascendientes y les cónyuges. ¿Por qué solamente hablamos de ellos? Porque el Código Civil requiere que ellos estén en el testamento. Si es otra persona, como el Código Civil no requiere que esa otra persona esté en el testamento, pues tú la dejas fuera y ya. Pero si tú no quieres que un heredero forzosos esté en tu testamento, tienes que expresamente en tu testamento hacer tu desheredación y decir por cuál causal de desheredación le estás desheredando. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, la desheredación va a estar mal hecha y entonces esa persona sí va a poder heredar. Vamos a ver cuáles son las causales. Las causas de desheredación de les descendientes son las siguientes. Vas a ver que siempre van a mencionar las de indignidad sobre esas. Te voy a hacer un video aparte. Y añade las siguientes. Dice haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo, haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador o haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o no podía valerse por sí mismo. Esta última causal es bien importante porque como sabrás estamos viviendo unos tiempos en los cuales menos hijes están dispuestos a cuidar de sus ascendientes, de sus viejes. Así que es bien importante que sepas que si esa es la situación en tu familia pues puede estar configurándose una causal de desheredación. En cuanto a por qué puedes desheredar a tus ascendientes, a tu madre, padre, abuelos, abuelas, bisabuelos y por ahí para arriba. Vuelve y dice que son las de indignidad y añade las siguientes. Que ese ascendiente madre, padre haya sido privado de la patria potestad sobre el testador, que en este caso sería el hije, haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo. Esto es que dejó de pasar pensión porque le dio la gana y no porque en verdad no podía. Haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador. Haber sido negligente, aquí lo tenemos de nuevo, en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Y haber atentado uno de los progenitores contra la vida del otro si no hubo entre ellos reconciliación. Esa parte de si no hubo entre ellos reconciliación es algo nuevo. A mí me gustaría saber que tú piensas de eso porque eso lo que significa es que si tu papá intentó matar a tu mamá, pero luego se reconciliaron, pues entonces no puedes desheredar a tu papá. Ahí te lo dejo. También quiero enfatizarte que cuando estamos hablando de que negó alimentos o negó cuidados, no estamos hablando solamente de cuando tú testador eres menor de edad o cuando se trata de un hijo menor de edad. No, eso es a lo largo de toda la vida. O sea, puede ser que tú te enfermaste a los 40 y que tu padre o tu madre que estaba en posición para poder cuidarte, no tenía algún impedimento, se negó a hacerlo. Pues eso es una causal de desheredación. Por último, tenemos las causales de desheredación de le conyuge. Aquí vemos de nuevo la indignidad y también se añade las siguientes. Haber sido privado de la patria potestad sobre los hijos comunes, haber negado alimentos al testador o a sus hijos sin motivo legítimo. Esto es importante porque recuerda que las pensiones de alimentos se pueden poner también entre parientes, entre cónyuge. Haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador. Aquí podemos pensar en situaciones de violencia doméstica. Y haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Estas causales son bien importantes porque ya sabes que el nuevo código civil dice que ahora el cónyuge es un heredero forzoso. O forzose contra el antes que solamente tenía una cuota viudal, pues ahora sí recibe una porción significativa de herencia. Tu familia y tú merecen heredar en paz. Para eso a tu disposición quedo. Y aquí tienes todos los lugares en los cuales puedes encontrarme para que puedas continuar educándote sobre este tema. Escoge qué más te gusta y continúa aprendiendo. A tu disposición quedo como siempre. Nos vemos en la próxima.